para tu asado en Rivadavia trescientos setenta y cinco y también en el Mercado Norte. Tenemos nota en Futbolémico, vamos a recibir al técnico de Belgrano hoy, el señor Julio Constantín. Eh Julio, es un placer recibirlo aquí en Futbolémico, en Radio Impacto, lo recibe Nery Albornoz, ¿Cómo le va? Buen día. Hola Nery, gracias por llamar, un placer para mí, para, pues, saludar a vos y a todos tus compañeros de mesa. Para nosotros, Julio, para nosotros, gracias por su tiempo, ¿Cómo está usted? ¿Cómo anda? ¿Qué dice? Bien, bien. ¿Bien? Estamos esperando que comencemos la semana, hoy tengamos la tarde, para afrontar esto que nos queda, ¿No? Esta la Copa Argentina que, bueno, que no sabemos bien cuándo vamos a jugar, así que un poco engorroso estos días, hasta que tengamos una fecha definida, eh, bueno, estamos en eso, ¿No? Y, bueno, y lamentando un poco lo de nuestro día, que nos había generado un poquito de distribución, pero bueno, son cosas que pasan, hay que hacer el duelo rápido, como si hicimos la investigación, sin tratar de de afrontar lo que viene y prepararse para los más importantes que lo que vendrá la temporada próxima. Es cierto, lo que usted dice es irrefutable, lo del tema del descenso, y y el duelo que significa para el para el hincha de Belgrano, pero futbolístico, el campeonato de la primera B nacional que se viene, y todo lo que Belgrano le tendrá que poner, esta Copa de la Superliga, ¿Fue un poquito incómodo, lo incomodó, lo incomodó Belgrano en 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 esto de justamente pensar en lo que viene, que que es lo más importante? Sí, de cualquier manera, bueno, hay un tiempo bastante mismo, si es lo que tenemos que pensar de alguien más, hay una posibilidad de seguir de que lo de la de la de la gente, hay una posibilidad de que el equipo tome una pequeña revancha, porque lo del descenso no le iba a quitar nada, pero bueno, no, no es interesante como eso, sino para ver también que jugadores por ahí, podemos contactar el año que viene, que jugadores también, que poder ver a algunos chicos, que no hubo mucho, mucho tiempo, no, se ha río un poquito para eso, sobre todo también, sabiendo que tiene un partido importante como Argentina, si hubiese sido lindo seguir en competencia, sobre todo para eso, ¿no? Para mantener el equipo bien en vida para para ese partido, ¿no? Pero bueno, creo que que en el global de los ciento de tinta minutos no fue mal, o según la manera se está buena, pero creo que mi imagen final no, 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 no deja un poco ese gusto amargo, ¿no? Julio, más allá del gustito, Luis Salinas lo saluda, ¿Hubiese significado para usted la posibilidad, si se daban los resultados, a lo mejor de quedarse en el primer equipo? ¿Qué tal Luis, cómo le va? Y mira, yo creo que no, no tendría que depender eso, si hubiese una posibilidad, ¿no? Porque yo creo que la posibilidad de que a eliminar con la nube es el cierto, yo creo que algunas cosas se dieron, que tratamos de apostar, se dieron, sobre todo en el primer partido, quizás nos faltó todo algo liquidar, o tuvimos dos testajes, el segundo gol de ellos nos puso ya en una situación más difícil, creo que los primeros 15, 20 minutos del día no fueron malos, tratamos de hacer lo mismo que hicimos acá, que era la intención, el gol de pelota parada, que antes no había en este partido nosotros, se lo abrió ellos y ahí creo que nos faltó reacción, y ahí sin duda que la nube justificó la victoria, si ya vemos un global de los 180 minutos, creo que fue una serie pareja, tuvimos momentos buenos nosotros, momentos buenos ellos, no hay nada que decir, la nube justicia, pero en cuanto a lo mío, creo que sería injusto, de los dos, de los dos lados, pensar que porque no debemos ganar, si estoy en condiciones de dirigir, y pensar porque ahora tardemos, no estoy en ese dirigir, yo creo que en la situación, tendría que ser la misma, no me cambiaría eso. Y hablando a futuro, yo veo los partidos de la Superliga, lo vi con Talleres, Dayro Moreno, lo vi con Gimnasia, Silva y el otro delantero, el Morocho, que se me fue el nombre ahora, lo veo con Tigre, Hurtado, gracias a la producción que me refrescan el nombre, entró Hurtado y cambió el partido, veo con lo mismo Lanús, hablando del año en global, yo creo que en este fútbol argentino, y veo en Belgrano que le faltó en los últimos diez partidos que jugó bien, veo que los nueve, los delanteros, definen cosas, ¿usted lo ve así desde adentro? Sin ninguna duda, por supuesto, que la categoría de algunos jugadores también definiendo algo, y parte del nivel de fútbol argentino es muy parejo, Belgrano a los diez fechas estas que recién quedaron en el censo, hizo buenos partidos, le faltó un poquito de suerte, tener alguien un poquito más del área para que pueda tener alguna jugada, de los seis partidos que empastan, yo creo que hubo algunos que les podría haber ganado, que a lo mejor con un poquito más de suerte, o haber invocado alguno, también le ganan algunos goles, pero sin duda lo que voy a decir, totalmente cierto, hay jugadores que más ganan la categoría, yo no puedo pedirle a la encina que sea Sam, la encina es un tío que viene a la diez con la mesa, que para mí, sorprendió para bien, pero bueno, también tenemos que esperarlo, o sea, no hay un jugador que nos va a marcar una diferencia hoy, a pesar de que equipo cumplió, ¿no es cierto? Pero bueno, no vamos a comparar a la comisión de los jugadores con un nombre, hace sí, lo ha votado, el caso de Sam y Danos, son jugadores que te marcan la diferencia en partidos parejos, a ver, a veces esos jugadores te marcan la diferencia, le puede marcar una pelota para un déjalo, en el cual nosotros hicimos el premio en el partido, bueno, esa es la proyección en este, y creo que a partir de ahí se vio otro partido, ¿no? Porque está ahí un partido parejo. Fue difícil el juego contra Lanús, no, no, no lo dejó Belgrano, por lo menos, le digo por lo que vi, me pareció que Belgrano pudo jugar acá en Alberdi, de hecho me pareció una de las mejores producciones del, en lo que va del dos mil diecinueve, la del otro día aquí en Alberdi, y y fue medio bastante distinto allí en 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 Lanús, este, Julio, ¿cómo lo vio usted? Sí, estoy totalmente de acuerdo como yo creo que, bueno, acá en Alberdi, en gran parte del partido pudimos, quizá no sé si lo sorprendimos, no esperaban que jugase de esa manera, el equipo reaccionó muy bien después del dolor que había tenido el fin de semana anterior, y creo que Lanús, tratamos de proponer lo mismo, ellos cambiaron un poquito el sistema, no creo que por eso haya cambiado tanto la filosofía del partido, pero creo que los primeros veinte minutos nosotros tuvimos dos de gol de uno de cuero y uno de tres de la que no terminó bien, pero esta era una gran cosa, pero en los primeros veinte minutos fue parecido acá, fue parejo, a partir de los veinte ya ya empezó la primera oportunidad, digamos, que tuviera, bien, tení una que empezó que se tapaba de Amonti, pero la primera que no tapaba, ya se abre los partidos, bueno, una buena suerte, hay que estar bien en el marco, y lo hicieron que tengo, pero después a partir de ahí que totalmente de acuerdo, no pudimos encontrar una reacción y no, y dándonos manejo el partido de gran parte, ¿no? ¿Qué evaluación hace de los chicos, usted que lo conoce tanto, ya sea Lencina, Garnerone, bueno, el propio Novillo, convengamos que Novillo ya es como, como que tiene varios partidos en el lomo, ha adquirido una gran experiencia, pero sigue siendo de los de los más jovencitos todavía, ¿qué evaluación hace de ellos, si bien puede resultar injusto caerles ante algún error que puedan haber tenido, ¿no? Por supuesto, Novillo creo que se afianzó en estos diez partidos, después va a tener errores como cualquiera, porque hable de Novillo que es el que más jugó, es un jugador de piloto, tenía mucha confianza, bueno, había salido campeón en cuarta con nosotros, había tenido un muy buen nivel, o sea, lo vio bien, y tenía la posibilidad de jugar, creo que cumplió, después tuvo errores puntuales como lo tiene cualquiera, pero creo que hizo una muy buena temporada, estos diez, doce partidos que viene jugando en primera, porque un jugador que se va afianzando, es importante para el club, encontrar en ese sector de la cancha un jugador de club, centro de sube, no hay muchos, nosotros tenemos uno que ya se ha conseguido después de hacer su altibago con todo el mundo, y tendrá que estar apuntalado por algún otro jugador, por ahí, para que estén puertoreros, para que le dispuse el puerto, para que se sienta, para que se sienta puertoros también. Y después los otros chicos, la encina, bueno, recién comienza, creo que su entrada con los partidos de la Nul, y la cima bien también ha sido buena, con nosotros hizo un buen partido el otro día contra la Nul acá local, y bueno, el otro partido le costó un poquito, porque no tuvimos tantos pedazos en el juego, y no pudo tener tanta participación. Y Garmerones creo que entró bien, entró bien, normalmente el partido es difícil, y nosotros no éramos protagonistas, pero creo que las pocas pelotas que tocó la jugó bien, eso es importante ver que en ese contexto también tuvo personalidad para tratar de jugar el paráneo, tratar de intentar dentro de poco que pudimos hacer en los últimos minutos, ¿no? Pero bueno, son geniales de que el plantel próximo del Nacional B, que se ve conformado por el dirigente, por el técnico, por que venga, o quien sea, tiene algunos chicos que pueden apoyar, algunos para jugar y algunos para hacer el negocio. ¿O usted? Sí, nunca se sabe. Y claro. Yo siempre digo que, porque a veces yo, bueno, yo siempre digo lo mismo, me siento capacitado para dirigir, pero yo quiero lo mejor para la que no lo digo para que alguien con la gente, porque ya saben, todo el mundo sabe la identificación que yo tengo con Baderano, y lo mismo que sienten ellos en la tribuna, lo siento yo cuando estoy en la tribuna. Lo mejor que pueda pasar para Baderano es lo que yo quiero. Si yo nunca, nunca podía hacerle de mal a Baderano, si se piensa que yo puedo ser don de un momento, me siento capacitado, y si no, con toda tranquilidad, la gente estará buscando otro tren que me parece bárbaro, y ayudar a el lugar donde sea. Lo que pasa, Julio, que yo creo que tiene que haber las dos cosas. Yo hace un tiempo largo que vengo diciendo, con el valor de los nueve, por ejemplo, Baderano es muy difícil que traiga un nueve bueno. Pongo en Baderano, pongo a varios clubes. Pero, ¿qué pasaría si, este, por ahí, se trae un par de jugadores buenos, no tantos, se ahorra un dinero en otros puestos, pero se tiene atención hacia las inferiores. Y en ese sentido, hay que poner como ayudante de campo alguien del club que haya seguido a estos chicos durante unos años. Sí, estoy de acuerdo con vos, totalmente. Yo tengo bien claro, para mi punto de vista, ¿no? Que lo que tenga claro yo, no quiero decir que sea la verdad, qué es lo que necesita Baderano para la nacionalidad que se viene, que es jugar también, que se queden, algunos muy difíciles, porque son jugadores más de primero, quizás por el presupuesto no se puede, pero tengo bien claro que jugar necesitaría Baderano, para lo que yo pienso, para lo que uno intenta que sea Baderano es protagonista por el presupuesto nacionalidad. Y hay muchos chicos que pueden ayudar, que pueden ayudar, no creo que sea la solución en todos los casos, pero sí que pueden ayudar, en algunos casos para la gente, en otros casos para ser alternativa. Y en cuanto a ese hecho, bueno, yo fui, fui eso lo que fui para brincar, no sé, porque no me puse ni un poquito, porque bueno, no se lo pide el club, le di una mano, bueno, después se generó todos esos cinco años y medio son exitosos, que mejor yo estuve al lado de él. Por supuesto, cada vez es bueno, es bueno también, mira, sea yo hace campo, sea alguien que te acerca, importante que uno, la persona que llegue, sepa que uno está para colaborar, no está para ahí, para ver si te va más, no está siempre para colaborar y para ayudar, es un poco la función que yo creo tener en el club. Después, si me toca dirigir, por supuesto que vale. Julio, ¿qué chicos están en condiciones hoy de dar, como dice usted muy bien, una mano en el primer equipo de Belgrano, en la primera B nacional? Al margen de, imagino, no sé, yo, perdóneme, doy por descontado los nombres Novillo, Garnerone, Lencina, pero usted me corregirá si no, pero, ¿qué chicos hoy Belgrano tienen condiciones, que están listos para darle una mano al primer equipo en la primera B nacional? Lo que pasa es que a veces dar un nombre es injusto, porque a lo mejor el tipo que está en un buen nivel justo en ese puesto está muy bien, entonces a lo mejor no tiene la posibilidad de un chico que está muy bien, porque justo está cubierto en ese puesto. Podría suceder, no sé, sector izquierdo con él, si se quedaría por ahí Alani, o otro sector izquierdo, estaríamos con él, pero hay muchos pibes, la reserva acaba de pasar ronda para, 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 yo perdí, a jugar con base, hay muchos chicos con, con, con dirigentes, pero si te pongan a hombros, la verdad que hay 10, 12 chicos que podrían, eh, componer antes de primera sin ningún problema, pero a veces eso depende de en qué necesidad tenga en algunos puestos, no es tanto, si el nivel de los chicos es todo bueno, pero a lo mejor un pibe que tiene un mismo nivel que otro, ese sí está porque necesita más en ese puesto, no porque sea eh superior al orden, ¿no? ¿Por qué entiende usted Julio eh Matías Juelo saluda aquí? Eh conociendo usted el club, conociendo diariamente el trabajo también de los pibes, eh ¿Por qué creo, creo usted que deportivamente Belgrano llegó a esta realidad que es el descenso y después de 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 ocho años, volver a jugar la segunda categoría, ¿Cómo usted lo vive adentro del club y por y cuál es su opinión, ¿Por qué se llegó a esto? Sí, por supuesto, uno lo sufre, ¿No? Porque al margen de trabajar en el club, eh, uno es hincha, bueno, le toca usted en división inferior, le toca estar en primera, siempre, de lugar que uno uno está, eh, lo disfruta, lo sufre, según cómo lo va a la primera, yo creo que esté donde esté, la locomotora del club es la primera, siempre, entonces, siempre nosotros estamos un poco pendientes que la primera te vaya bien, si yo salgo campeón en cuarta, como el año pasado, y la primera le decía, y realmente la gente se olvida de que salimos campeón en cuarta, si la primera está bien, van a ir a ver el premio, van a ver que la empresa se trabaja bien, que el club está rehenado, nosotros el descenso, eh, o sea, el descenso y la realidad de la primera un poco maneja los humores, ¿No? Y yo creo que, bueno, fue una, fue una cosa que, tuvimos, pero hay un mal arranque, después de, 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 bueno, que hizo el PP en la, en la, en la, en la copa argentina y en la copa suamericana, que no es que olvidarse, tuvimos ahí un bajo en ese campeonato, quizá en los, en los, en los torneos, eh, lo complicaron un poquito, esto se pudo levantar un poquito con el, sobre todo con el ayer, y ahora, bueno, fundamentalmente a mí me gusta jugar, no sé quién, para, para ver cuál fue el error, pero fue un poquito, un poquito todo, creo que todos somos un poquito responsables, incluso que estamos abajo, todos son un poquito responsables de equipazo, pero ahora creo que hay que barajar y arrenó y pensar en que el ayer no vuelva rápido primero, por supuesto, tratar de no repartir errores que le pueden dar recomendativo, pero ver para adelante, el club está, está sólido, tiene muchas cosas buenas, pero sin duda que lo que, lo que se ve es lo deportivo, eso lo tengo muy claro. ¿Y la experiencia de Cialinsky en este momento, qué le parece a usted? Y sería, sí, Ricardo, y se dice el ayer, yo lo voy a buscar en auto, pero sería barba, porque creo que es la persona indicada, pero bueno, es difícil, últimamente está muy consolidado en primera división, yo hablo muy seguido con él, el ayer no es su paja, ¿no? Pero hay que comprender que profesionalmente, él está ahora a punto, se clasifica a persona americana, con muchas posibilidades, con algunas ofertas, inclusive está poniendo algunas posibilidades afuera, no sé, pero sin duda que si él escucha a un equipo de Nacional B, es porque es agregado, pero bueno, nunca se sabe, la ilusión de que puedo volver de Ricardo siempre está, ¿no? Y en mi caso, doblemente. ¿Usted no ha hablado con él, con Ricardo? Sí, sí, hago siempre, hablo todas las semanas, sí, siempre hablo, y bueno, en el momento del perro no es muy fácil sacar de palabra a Ricardo en ese aspecto, me parece bien, él está esperando que termine el torneo con el Atlético Tucumán, siempre fue muy respetuoso de eso, y después verá con esos futuros, y luego que ahí lo van a tener, no me cabe ningún lugar. Y con usted, perdóneme, los dirigentes, o Franceschi, no sé quién es el que, quién es el que habla con usted, de los dirigentes, Franceschi. Sí, yo tengo contacto, sí, con Concord, que sí, por supuesto. Y cuán claro fue con usted con el tema de si usted tiene posibilidades o no tiene posibilidades, cómo, qué es lo que le dijo usted. No hablábamos, no hablábamos mucho de eso, porque yo siempre dije que lo importante era afrontar esto que tenemos ahora, después de lo del descenso, ¿no? Esto de la Copa de la Superliga, que era, bueno, era un compromiso de la vez que se van a ver, que nos teníamos que tomar en la parte positiva, que nos sirviese para ver si nos mantenía en competencia para la Copa Argentina, y ver hasta dónde podíamos avanzar. No hablamos de plazo, ni mucho menos. Yo creo que es lógico que nosotros estamos para terminar esta temporada, hasta lo que se tiraba la Copa de la Superliga, y hasta donde lleguemos a la Copa Argentina, que no sé si nos pondrán este partido con Rieta, que todavía no tiene fecha, o inclusive por ahí otro partido más, que creo que pasa, juega una ronda con Real Filar, en el caso que pudiésemos pasar, yo creo que ahí se va a terminar, y ahí, bueno, de hecho, tendrá una decisión, si ya tiene un nuevo técnico Belgrano, o si todavía no, se puede ver, pero por el momento nada más que eso. Pero me parece importante lo que usted marca, ¿no? Por ejemplo, si hoy Belgrano tuviera la intención de que usted siga, se sienta a hablar con usted, y usted tiene bastante claro cómo, o qué es lo que necesita Belgrano para el campeonato de la primera vez nacional, dónde reforzarse, dónde está fallando, eso, todo ese pronóstico usted lo tiene bastante claro, Julio. Sí, sí, desde mi punto de vista, se lo tengo muy claro, yo pienso que si es lo que, lo que venimos a conocer, lo que nosotros nos está diciendo, lo que tenemos en interiores, y algunos chicos que se pueden quedar, que han sido muy importantes en esta segunda parte, y que hay posibilidad de que se queden, yo creo que con un par de retos que verán más de un equipo competitivo para la red nacional. Desde mi punto de vista, por supuesto, si me preguntan, esté en la posición que esté, en punto de vista, y ayudaré en la posición rápida, en la posición que esté, o para ayudar a un nuevo técnico, para decirme lo que te parece a mí, siempre, siempre para colaborar, pero sí, en ese caso, viendo así vos, yo tengo claro a mi forma de ver lo que necesita ver, ¿no? Julio, la verdad que ha sido un gusto, y le agradecemos de nuevo el tiempo, los minutos que se ha tomado para charlar con nosotros, ha sido un placer. No, no, un placer, y le agradezco que me llame, yo, de energía, y me caí desde cinco años, digo, seguramente por semana, voy a hablar mucho menos que la semana pasada, pero no cambia la situación, si me hubiera gustado, a mí no me gusta decir, no, bueno, esta copa no la tiene que pasar, me hubiera gustado pasar, porque hubiera sido lindo para la gente, jugar un partido para la gente, que no cada hora convene, llegar 15 días más, yo hace cuarenta años que estoy en el fútbol, siempre estuve en un segundo plano, quizás, tanto como jugador, como ahora, como como tenis, como jugante russo, como en interiores, y sé cómo es esto, y le agradezco que me llame, porque yo siempre que pueda, que tenga que hablar, mira, pierdo cinco a cero, yo creo que la persona no tiene, no tiene que cambiar, y la visión es siempre la misma, ¿viste? A veces les gustaba, cuando la semana pasada hicieron un gol de pelota parada, era un gran mérito mío, la pelota parada, y ahora me hicieron un gol de pelota parada, y no por eso me hizo alguien mejor, ni el peor, así que le agradezco que me han llamado siempre a su disposición, y siempre tratando de ser sincero y honesto con mi opinión, ¿no? Le agradecemos de nuevo, Julio, que tenga buen día, que ande bien. Gracias a usted. Adiós. Julio Constantín.